de la técnica de ataque mediante el coheteo realizando una maniobra que acomode con la cuesta de cara y el extra de la competencia te digo que ahí van los paracaidistas mira va a echar las bombas este va a echar las bombas este echa las bombas echa las bombas y así va a presionar el bajo los paracaidistas son 6 no? no es un franco